Amigas estoy en la farmacia y encontré que venden otra glicerina aparte de la que siempre les recomiendo y es esta que dice que es glicerina pura y al ladito está el agua de rosas que también utilizo entonces ya se pueden dar una idea de está al ladito de los aceites del aceite de coco y bueno esta ya me dio curiosidad creo que me voy a llevar una de estas para probarla y también un agüita de rosas